Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibum Siete palabras de magia que son Bibidibabidibum Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibum Yo hago milagros con esta canción Bibidibabidibum Tu salacadula, di Y chalchicomula, mu Pero para lograr un gran amor Bibidibabidibum Oh, salacadula, chalchicomula, bibidibabidibum Todo se logra con solo decir Bibidibabidi, bibidibabidibum Bibidibabidibum Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibum Siete palabras de magia que son Salacadula, chalchicomula, subjectione Salacadula, chalchicomula, ayah Salacadula, chulchicomula, baili caglí